Hola amigos, muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, gracias, gracias, muchas gracias, no, 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 de verdad, gracias, 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 digo que no, que no, que ya todo el mundo sabe que esto es enlatado. Buenas noches amigos, bienvenidos al primer programa de hoy no mañana, hay que decirlo así, hoy no mañana, porque si dices hoy no mañana, pierde, qué tensión, tengo más nervios que el filete de un menú de 10 euros, que ya son nervios, os preguntaréis, ¿qué hago yo aquí presentando? Pues me han convencido, este es un programa innovador, no, rompedor, no, hecho por gente de talento, tampoco, en realidad lo que me ha convencido es que son los sketches de siempre del Mota, con los colaboradores habituales del Mota, pero sin el Mota, que ahora le ha dado por dirigir, con el señor ese de Vaya Semanita, míralos, ahí están, pasa, amigos, somos el único programa del mundo humorístico informativo en el que contamos no solamente lo que ha pasado, sino lo que podría pasar y lo que no va a pasar nunca, y todo esto aquí, sin ir más lejos, en hoy no, mañana, prepárense, abróchense los cinturones, porque hoy en este programa, entre otras cosas, podremos ver... ¡Bajad de la barca! ¡Quedaos en la patera! ¡El chodo se me duele! ¿Pero qué hace usted aquí? ¡Un ángel! ¡Ay! ¡Aleluya! Y ya está, no hay más que decir, comenzamos. ¡Vamos a morir! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado! Una chica nos pide que reje también una donaría, por aquello de la paridad. Bueno, bien, en estos momentos hay que rezar lo que sea. Ya que lo dicen, eso sabrá algo del Corán, es que tenemos un seguidor del Islam y aquí respetamos todas las creencias. Bueno, lo leí de joven, lo puedo intentar. Gracias, pero háganme mirando a la señora de la tercera fila. ¿También es musulmana? No, es que allí está la meca. Y por favor, bajé la cabeza. ¿Porque mi cuerpo absorba mejor el impacto? No, para ponerle esto. Es que delante hay unos Hare Krishna y piden que se le respete como a cualquier otra religión. ¿Usted canta? Regular, señorita. Pero si es necesario, lo haré. Al fin y al cabo, todos somos iguales ante la muerte. Todos no. Hay un señor de la India que es nudista y está encantado por que va a reencarnarse. ¿Se sabe algún mantra? No tengo ni idea, señorita. Pero es que es imposible rezar nada. Estupendo. Es lo que quiere el señor de atrás, que es ateo. También hay que respetar. No, no, señorita. Yo solo quiero que me dejen en paz. Atención, se habla el comandante Lechuga. Bien, hemos dejado atrás definitivamente las turbulencias y a partir de ahora el vuelo transcurrirá con normalidad. Disculpen las molestias. Gracias, Dios mío. Gracias. Dios. Disculpen. ¿Le importaría dar las gracias respetando todas las creencias? Y de paso, pida perdón al budista, que dice que con sus rezos él ya no alcanza el nirvana. Amigos, España está muy mal. Cada vez nacen menos niños. Tú vas a una guardería y parece el desierto del Gobi. Si ves a un niño, ten por seguro que es un espejismo. ¿Qué se puede hacer? Yo, por mi parte, estoy dispuesto a poner mi cuerpo al servicio del país. Así soy desacrificado. De todas formas, el gobierno ha tomado nota y prepara un plan de emergencia. El presidente está preocupado. Nuestro país registra la cifra más baja de nacimientos. Ahora mismo muere más gente que nace. Si no hacemos nada, España acabará teniendo menos españoles que Benidorm. No entiendo por qué la gente no quiere tener hijos. Hay empleo de calidad. Se puede conciliar. Esto, bueno, sí. Sí, sí que lo entiendo. Nuestro gobierno necesita un plan de choque para recoblar el país. Yo tengo una propuesta en la que llevo meses trabajando. He reunido a unas personas excepcionales. Cuatro hombres entrenados para actuar de inmediato y conseguir que nuestro país tenga más habitantes que China. ¿De qué estás hablando? Os hablo de la iniciativa Fecundadores. Os presento al líder del equipo, Julito Iglesias. Hola, España. Os quiero. Os quiero hacer el amor a todos. ¡Bua! Me va, me va, me va, me va a empujar. Voy por el mundo dejando hijos aquí y allá. Él solo se basta y se sobra para conseguir que Soria acabe pareciendo la Comunidad de Madrid. Y el siguiente miembro tiene el poder de colarse en cualquier casa a cualquier hora. Claro, fenómeno. Porque mi casa es la tuya. Bueno, en este caso, mi cama es la tuya. Oye, que yo dejo a Fabiola durmiendo en el sofá y que se pase tú a España a comprobar por qué me llaman a mí el toro de horne. El siguiente componente del grupo es una apuesta segura. José Corona. Puedes encontrarnos en cualquier lugar de España. Observando, analizando, seduciendo. Estamos en todas partes y le entramos a todo. Tenemos miembros del tamaño de la mayor casa de apuestas online del mundo. Apuesta por nosotros. Y por nuestros miembros. ¡Bua! Pero este equipo no sería nada, sino un miembro de peso. La masa. Antes lo era, pero ha adelgazado. Kiko Rivera. ¿Kiko Rivera? ¿En serio? Hombre, claro que sí, Kille. Vamos a ver si más novias que yo no ha tenido ni mi hermano Fran, ¿eh? Yo es que siempre he sido de comer unas harta comida y de lo otro. Hay quítate el toro. Hay que se quite el toro. Hay que se quite el toro. ¡No! ¡Pero qué chiquitico eres! ¿Me recuerdas a Arevalo? Escucha, con Arevalo tuve yo un dúo de humor y contigo un dúo del amor. No he oído nada tan absurdo desde que el presidente nombró ministro a Maxime Huerta. Os garantizo que estos hombres son infalibles. Y puedo probarlo. ¡Para, para, para, para! ¿Qué me está pasando? Estoy sintiendo pataditas en mi interior. ¿Estás embarazado? A mí ya solo me basta con tocar para hacer hijos. ¡Y lo sabes! ¡Peguntadores! Muy pronto repoblando España. El anciano maestro Luke Skywalker huye junto a su alumna Rey de las Garras de la Primera Orden, liderada por el malvado Sid Kilorren. Pero un enemigo inesperado va a poner en peligro a los valientes rebeldes. Maestro Luke, un destructor de la Primera Orden está a punto de atraparnos. Tenemos que activar la velocidad de la luz. No podemos hacerlo, joven amigo. ¿Han dañado el motor hiperespacial? No, pero saldría carísima la factura. ¿Cómo? ¿No has visto lo que cuesta la luz ahora? Las eléctricas sí que son un peligro. Estos que nos persiguen son unos aficionados a su lado. Pero maestro, somos la última esperanza de la rebelión. Tenemos que hacer algo. Para ti es fácil decirlo, joven aprendido. Pero yo soy un anciano que vivo con la pensión mínima Jedi. No puedo gastar a lo loco. Y apaga esas lucecitas que seguro que he gastado su vida. ¡Los han alcanzado! No, Maestro Luke, el futuro de la galaxia corre peligro. Debemos enviar un mensaje a la rebelión a través de R2-D2. No, querida alumna, eso no va a ser posible. R2 está descargado y no puedo enchufarlo. Porque chupa más que el aire acondicionado. ¡Pero maestro! Por fin nos encontramos, Skywalker. He recorrido toda la galaxia para vengarme por tu traición. Ha llegado el momento que tanto temía. Debo enfrentarme a mi alumno más a ventaja. ¡Pero maestro, eso no es un sabre láser! No, es un cirio, pero gasta menos. Sabes que no quiero acabar contigo. Únete al lado oscuro y juntos dominaremos el universo. ¿El lado oscuro? Sí, el lado oscuro. ¿Y en ese lado oscuro hay luz? No, es un pozo de oscuridad absoluta y eterna. Pues no me digas más, me has convencido. ¡Pero maestro! Kylo Ren acabó con Han solo, tu fiel amigo. Lo que va a hacer es esclavizar a los hombres y mujeres libres bajo un reino de terror. Pero tú no lo has escuchado. Que en el lado oscuro no hay luz. ¿Tú sabes lo que me dio a rarifactura? Vamos, a mí me compensa. Rey, una última cosa. Sí, maestro. Lo sé. Que la fuerza me acompañe. No, que apagues la luz cuando salgas, que siempre te la dejas encendida. Star Wars. Los últimos Jedi's que apaguen la luz al salir. Y apágame ese cartelito que seguro que también gasta lo suyo. ¿Sabes cuándo te pasas dos horas buscando las gafas? Que dices, ay Dios, he perdido las gafas, he perdido las gafas. Y luego resulta que las tenías puestas. Pues últimamente me pasa con todo. El otro día dije, uy, he perdido un kilo. Y dije, ay no, que lo tengo en el culo. Cariño, ¿cómo vamos a llevar todo esto? Ni idea, solo de pensarlo se me quitan las ganas. ¿Ha perdido la ilusión por su mudanza? ¿Algo que iba a ser bonito ahora parece aburrido? Para eso estamos nosotros. Mudanzas el costalero. La emoción es lo primero. Hay esfuerzos peligrosos para la espalda y el cuello. Por eso en Mudanzas el costalero lo hacemos a una. Y le ponemos un hermano mayor para coordinar la subida. ¡Alto! Menos riesgo para usted y más ritmo para sus muebles. Nuestros hombres pueden ser lentos, pero emocionados. Y si elige la tarifa de madrugá, se llevará de regalo este botafumeiro para hacer sus mudanzas más especiales. Si todo esto está muy bien, pero bien el precio... Y esto es lo mejor. Si cantan una saeta, nuestros hombres se irán más que satisfechos. Ay, ese sofá en polipiel Que parece casi cuero Me lo llevan donde quiero No puedo vivir sin él Nos encanta Mudanzas el costalero. Aproveche esta oferta y reserve ya. Te regalo este CD con las mejores marchas procesionales para que ordene su casa como si fuera un jueves santo. Mudanzas el costalero. El gran poder de mover su casa. El costalero. Hay gente bastante aficionada a la guerra como Vladimir Putin y hay otros que no quieren ni oír hablar de guerra como Pedro Sánchez y Medio Soy. Sin embargo, hay algunos que se apuntan a un bombardeo. Literal. Señor, nos superan el número. No tenemos nada que hacer. Tienes razón. Vamos a tener que retirarnos. ¿Pero cómo que retirarse? Retirarse nunca mientras haya partido. Lo que tenemos que hacer es esperarles acá, en la trinchera y luego salir a la contra. El chorro se me ole. ¿Pero qué hace usted aquí? Asegurarme de que le dan una alegría a la afición que está acá por ustedes. Venga, dale, 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 dale. Pero que no tenemos nada que hacer. Ellos tienen aviación, tanques, bazocas. Bueno, tienes más presupuesto como Real Madrid, como Barcelona. Pero eso no es importante porque nosotros tenemos algo mucho, mucho mejor. Unos pedazos de huevos así de grandes. Señor, un tiro desacadido. Va, no pasa nada. Estoy acostumbrado a jugar con uno menos, ¿eh? Pero también he herido a Rupert. Va, entonces cambio, cambio, va. ¿Le sustituye tú? Venga, dale, dale. ¡Vamos! Tomá. Vas con esto. Cuando llegues a la trinchera rival, le metes un testarazo. Si por el camino te asesan con trincante, te tirás al suelo como digo Costa, ¿vale? Venga, vamos, dale. Este campo está lleno de minas. No seas boludo, ¿qué excusa es esa? Yo también he jugado en campos difíciles como el de Leibar. Vamos, venga, va, 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 estamos. Dale, chaval, dale, ya vamos, 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 vamos. Lo está consiguiendo. Tiene al enemigo a tiro. Ahora, dispará, dispará. La concha de su... Pero, ¿cómo pudo fallar si tenía un tiro franco a trinchera vacía? Como lo agarre el mono Burgos, lo mata, ¿eh? ¡A cubierto! Ha sido una masacre. Están todos partidos por la mitad. Por eso tenemos que ir partido a partido. Manuela Carmena se recupera de su última caída. En la vida real, no en las encuestas. La juez emérita ha recibido esta semana la visita de Bertín Osborne. Veamos cómo la saluda a Bertín. Le cantará aquello de... Buenas noches, Manuela, buenas noches, Manuela. Es la Carmena. Efemérides. Tal día como hoy, unos meses antes. Coño, así que aquí en la cocina es donde preparas tú los discursos. No me extraña que digan los madrileños que los tienes fritos. Eres muy gracioso, Bertín. Y tú, una fenómena. Oye, ¿y cómo andas? Bueno, pues andar ando con dificultad. Ya lo ves. Coño, perdóname, chiquilla, que la verdad es que estás hecha polvo últimamente. Con lo que tú has sido y lo bien que estabas en la película aquella tuya. ¿Qué película? Ahí, Carmena. Ahí, Carmena, que te cae. Dios mío, perdóname. Espera, espera, espera. Espera, que te puedo. Ven aquí. Espera, que voy a abrirme un momento la ventana para que te dé un poquito de aire. Esto de la contaminación no lo tenéis todavía muy bien arreglado, ¿eh? Claro, si es que si la gente fuera a caballo como yo... ¿Dónde te has metido? Otra vez está en el suelo, chiquilla. Pero bueno, ven para acá. Si es que esta mujer, esta mujer tiene cada caída. Mira, Bertín, da gracias a que soy una persona dialogante que habla con todo el mundo. Bueno, últimamente no hablas más que con los traumatólogos, ¿eh? Eso no tiene ni pizca de gracia, Bertín. Para que luego digan que no das golpes. Que me dejes en paz, Bertín, que al final vas a conseguir sacarme de quicio. No, mira, donde te voy a sacar es a dar un paseo. Que te veo que estás un poquito nervioso. Para que te dé el aire. Espérate, que tengo que cerrar la puerta. ¿Dónde tendrán el jamón los rojos estos? Están cambiando los nombres de las calles con esto de la memoria histórica. Yo no me meto si está bien o está mal. Pero, coño, hacerlo con criterio. Pues no fui el otro día al Ministerio de Hacienda y lo han puesto en la calle Guzmán, el bueno. Hombre, no me jodas. Eso que ponerlo en ladrón de Guevara, que es donde le pega. Claro. Eso es como de repente terminar una manifestación en Callao. Pues no te va a salir bien. ¿Dónde has puesto la clínica de odontología? En Andrés Mellao. Pero tú eres tonto, muchacho, ¿qué más que tienes ese? Eso es como poner una clínica de fertilidad en Estrecho. No. ¿Dónde hay que ponerla? En Empalme, que es donde le pega. Y si es una clínica de dermoestética, pues en Tetuán. Hola, buenas tardes. Quería pedir una orden de alejamiento. Tranquilícese, por favor. Nombre de la persona que le acosa. Rosalía. ¿Rosalía qué más? No, no, Rosalía Secas, la cantante. ¿Me está tomando el pelo? ¿Qué más quisiera yo? Pero esta mujer me persigue a todas partes. Allá donde voy está ella. Mire, aquí atendemos cosas serias. Ah, ¿y esto no es serio? Perdone, mi vida es un infierno. Entro en una tienda y está sonando Rosalía. Voy en el metro y está sonando Rosalía. Creo que debería ir al psicólogo. No, no, si ya lo intenté. Pero al entrar en la consulta, tenían puesta a Rosalía en el hilo musical. Por ejemplo, el otro día, en mi curro, en la construcción. No me lo diga. ¿Tenían puesta a Rosalía en la radio? No, la taladradora empezó a tra, tra, tra y después empezaron todos a palmear. Hombre, yo creo que está exagerando, ¿eh? ¿Lo ve? Va vestida con el rollo Rosalía. Tra, 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 traigo a estar detenida. Yo estoy muy mal, muy mal, muy mal. Y ya, a mí cuando me atienden. Pero por Dios, no se da cuenta. ¿Qué? Mi compañera es tartamuda, la yonki, pues es una yonki. Y usted, espera su turno. No, mire, lo mejor es que se vaya a casa y se tome una tilita. Créame, esta moda pasará. Como el escote masculino o podemos. Ya, ¿y si no? Pues lo va a pasar malamente. ¡Tratad! A la gente le gustan los superhéroes, aunque lo que realmente les gusta son los superpoderes. Mi superpoder favorito sería comer todo lo que me diera la gana sin engordar. Pero la gran mayoría de gente se decanta por lo de volar. Así nació el gran superhéroe español. Super López. Y él solo es el principio de una saga. Efemérides. Tal día como hoy unos meses antes. Super Sánchez. El superhéroe venido del planeta rojo. Joder, me he pegado un batacazo que ni en las elecciones de 2016. Con su increíble poder de aguantar bofetadas de todos lados. Por subir las pensiones. Por subir poco las pensiones. Por pactar con los independentistas catalanes. Por no escuchar a los independentistas catalanes. ¡Qué guapo eres, Super Sánchez! Gracias. ¡Por serlo tanto! Sé testigo de su supervelocidad. La Cataluña fue un delito de rebelión. En realidad fue de sedición. Voy a convocar elecciones nada más llegar a la Moncloa. ¿Qué coño? Voy a agotar la legislatura. Es increíble. Se contradice a la velocidad de la luz. Siempre preparado para enfrentarse a su enemiga mortal. Volvemos a encontrarlo, Susana. Se acabó tu reinado en Andalucía. Podrán desalojarme de la Junta, pero voy a seguir aquí, al frente del partido en Andalucía, porque los andaluzos y las andaluzas me necesitan. Y yo necesito el... Y con todos mis superpoderes puedo quitarte de la poltrona. Es que me sujeta la fuerza de todos los andaluzes y andaluzas. Eso y este bote de los cíteros. ¡Súper Sánchez! Siempre dispuesto a darlo todo por la ciudadanía. Ayuda, Súper Sánchez. Dicen que eres capaz de cualquier cosa. Por supuesto. Todo gran poder conlleva un gran respaldo parlamentario. Pues, ¿podría sacar a Franco del Valle de los Caídos? Bueno, esto es un poco más complicado. Pero ya si eso, vengo un día y ya lo hago, ¿eh? Vale, venga, hasta luego. ¿Súper Sánchez? ¡Súper Sánchez! Hay profesiones que están en auge. Uno de los oficios que ahora está de moda es el de coach. Ya saben, un especialista en alguna materia que entrena a otros para que destaquen en lo suyo. Es una palabra inglesa. Coach. Cow. Venta. Y oach. Burras. Vende burras. Aunque no es el caso de este coach. Este sí es de fiar. El coach de la cincha. Pues usted me dirá que puedo ayudarle. Pues yo quería contratar su servicio como coach. Porque mi cuñado me tiene amargado. ¿Ha oído usted eso de que Dios está en todas partes? Pues mi cuñado está en una nada más. En mi casa. Todo el día pidiéndome de todo. Yo no sé decirle no. Vale, vale, vale. Bueno, esto es un problema de autoestima, ¿eh? Estamos trabajando el no saber aceptar ni decir el no en diferentes partes. Entonces, es una creación independiente que puede estar justificada con base siete. Es una creación independiente que puede estar justificada con base siete. Es decir, es una creación independiente que puede estar justificada con base siete. Es decir, esto es un problema de autoestima, de no saber reaccionar ante un no. Entonces, José Luis, sube. Vamos a intentar trabajarlo con su cuñado. Vamos, la manera que yo tengo para que yo pueda dar solución a todo esto. Sí, sí, sube, sube. Toma, cuñado, fresquita, fresquita. Se está aquí de escándalo. Pero sácate una me haga picoteo. ¿Qué quieres, que me debas estas palos secos? ¡Eca! Sí, sí. He abierto el bote, Mati. Toma. ¿Y qué quieres, que me coma esto con las manos? Sácate unos palillos. Sí, sí. Mal, mal, mal. No digas sí, te lo estoy repitiendo. ¡Que no! Bueno, ¿qué me ha pedido? ¡Que no te tiene que pedir nada! Es que ha sido... ¡Que te he dicho que no! ¡Que no te diga nada! ¡Te te he acojonado! No, si yo... ¡Sí, te estoy diciendo que sí! ¡Tía pa' allá anda! La verdad es que... Ahora mismo yo estoy curado. Y el saneamiento es radical. ¡Eh, cuñado! Trate una cervecita, venga. Me voy a perdonar. ¡Voy! Tira, tira, tira. ¡No está mal... ¡Se lo estás pidiendo! ¡Tira, tira! ¡Tira pa' allá! Es una pequeña recaída que he tenido en base 5. ¡Eh, cuñado! Una cosita que... ¡Voy! ¡Vamos a repetirlo! ¡Eh! Que te traigas unos palillos. ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! Tira, 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 tira! ¿En una sola sesión? Yo ahora mismo estoy curado. Me voy pa' casa curado. ¡Cuñado! Tráeme algo pa' la garganta. Un poquito de queso curado. Con aceite. Y date mecha. Esto es perfecto. Sin pastillas, sin conservantes, sin aditivos. ¡Se acabó la tontería con... ¡El couch de la cincha! Escuchadme, familia. Yo tengo un cuñado que es un inútil. Un inútil cúbico. Es más inútil que la P de psicólogo. Esa letra pa' qué mojón está ahí. ¿Para qué le pusieron una P a psicólogo? Yo no conozco a nadie que me ha dicho nunca. Luía, vengo del psicólogo. Esa P no sirve pa' nada. Es como la G de nomo. ¿Y la G de nomo? La G de nomo me pone a mí de los nervios ya. La G de nomo no vale pa' nada. ¿Para qué le pusieron una G a no? Yo de chico en el televisor no veía a David el genomo. ¿Por qué le ponen la G? Pues mira, pa' que me entendáis todo, mi cuñado Ramiro es gilipolla. Gilipolla con G de nomo. ¿Se asusta fácilmente? Todavía no. El thriller del año. Es muy impulsivo. No establezca contacto con él. Puede ser muy peligroso. Sobre todo si es época de Liga o Champions. ¿Quién es el sujeto, doctor? Tomás Roncero. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Cuatro, que nos han metido cuatro. ¡Que remonten los jugadores, joder! El terror como nunca lo habías imaginado. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vámonos por abajo! ¡Vos niños, por favor! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Que hay que jugar con un par! ¡Que hay que comerse a los alemanes! ¡Jugándose la adhesión, si hace falta! ¡Frio! ¡Y si hay que meter la pierna, se mete la pierna! ¡Pero nunca regalar el partido! ¡Calculador! ¡Quit procuo, Clarice! ¡Quit procuo! Tú me dices cosas y yo te digo cosas. Empiezo yo, diciéndote la alineación del Madrid del 86. Bullo, Chendo, Solana, Sanchisca, Gacho, Tendillo, Michel, Gordillo, Hugo Sánchez y Butragueño. ¡Cruel! ¿Me vas a arrancar la piel? ¡Al árbitro! ¡Al árbitro le voy a arrancar la piel! ¡Tarjeta roja en el minuto 85! ¡Si es que van a por el Madrid! ¡Van a por el Madrid! ¡Si es que van a por el Madrid! ¡Van a por el Madrid! ¡Tiempo de restante de los Madrid! ¡Si es que van a por el Madrid! ¡Si es que van a por el Madrid! ¿Del Barça? ¿Pero cómo crees del Barça? ¿Pero esto qué es? Sí, del Barça, ¿qué pasa? Vizca al Barça, man, que pierda. Tutelkamp es un clan Som la yem blaugrana El silencio de los ronceros ¿Pero qué está pasando con los pantalones? Cada vez es más difícil encontrar unos pantalones normales Que te los venden llenos de rotos Pero no rotos un poco, destrozados Con más agujeros que una espumadera Pero que algunos pantalones te los pones y se ve más chicha que tela Dan ganas de preguntar Pero te han cobrado por eso Pero si tiene mi madre trapos con más lustre Mira, me compré yo unos pantalones con unos rotos en las rodillas Y mi madre les puso unas rodilleras con la cara de su bizarreta Que tenía guardada desde el Mundial de Italia 90 Como sigamos en esta espiral de comprar pantalones cada vez más rotos Cualquier día no vendrán nada más que el botón y la cremallera Buenas noches, yo soy Palomo Spain Y yo Lorenzo Caprile Bueno, somos los maestros de la costura Y hoy vamos a retransmitir un super desfile Con los diseños que más están calando en 2019 Lorenzo, todo super trendy Por supuesto Venga, empezamos Aquí tenemos el modelo Villarejo Con una preciosa gorrita plana que conjunta divinamente Con el complemento de la carpeta que le tapa la cara Bueno, es un look muy atrevido Aunque más atrevido es irse en la carpeta Y que la gente te reconozca por la calle Aquí tenemos el look a Audiencia Nacional Con una toga suelta monísima Realzando los volados Este modelo tuvo mucho éxito el año pasado En los desfiles de los miembros del PP por los juzgados Bueno, este año también está siendo tendencia Sobre todo en Cataluña Bueno, es que en este país Tú lo sabes bien El negro siempre está de moda Claro Por eso yo me llamo Palomo Spain Porque Spain is different Y para terminar Aquí tenemos el look taxista Con chaleco amarillo Que en los últimos meses se ha hecho furor Bueno, para furor el de ellos con las VTC El chaleco color amarillo currela Tiene su origen en Paris O París París Bueno, pues como todo en la moda Aunque yo Que llevo ya más de 35 años En el mundo del trapo Me refiero a un corte más clásico Más tipo traje VTC Como este que viene por aquí Será desgraciado Es que también tiene que venir aquí No lo de VTC a quitarme el trabajo ¡Ven aquí, cabronazo! ¡Ven aquí! ¿Te has fijado en el estampado? ¿Te refieres a las franjas grises del chaleco? No, no Al bofetón que le ha estampado Recientes estudios desvelan datos Que podrían cambiar la historia Del descubrimiento de América En concreto Donald Trump dice Que lo único que Colón descubrió Fue el detergente Lo que sí sabemos seguro Es que la llegada de Colón Al nuevo continente Se produjo de forma muy distinta Como pensábamos Ante todos los presentes En nombre de mis señores Los reyes Isabel de Castilla Y Fernando de Aragón Tomo posesión de estas tierras Que a partir de ahora Serán conocidas como San Salvador Por orden y gracia de... Buenos días Papeles Perdón Los papeles Permiso de entrada al país Visado Permiso de trabajo Lo que sea Pero yo no tengo más papeles Que el mandato de mis señores Los reyes de Castilla Ya, ya, ya ¿En la patera cuántos vienen? ¿Patera? Carabela Y a bordo hay más de 120 hombres hambrientos Y también enfermos Bajad de la barca ¡Quedaos en la patera! El que no tenga papeles Ya se puede ir dando la vuelta Perdón, caballero Mi tripulación y yo Llevamos dos meses De penosa travesía En la mar Oceana Yo soy Cristóbal Colón Bajad de la barca A la patera a todo el mundo Ya se le ve Que es usted Colón Que se quiere colar Pero si no tienen papeles Ni han pedido asilo político Son ustedes ilegales Y se acabó Eh, miren señores Debe haber una confusión Yo estoy aquí para hacer historia Bajen de la barca ¡A la patera a todo el mundo! Menos historia y menos historias A ver ¿De dónde venís? De los reinos De Castilla y Aragón Encima tienen distintas nacionalidades Si a estos va a ser difícil Devolverlos en caliente Yo vengo en misión especial Para descubrir y conquistar estas tierras ¿A conquistar? Está claro que no pensáis Integraros en nuestras costumbres Ni tradiciones ¿Pero qué costumbres Ni tradiciones? Para empezar Me vais a rellenar todos Estas tablillas Solicitud de entrada en el país Motivo del viaje Y calendario de las vacunas Por orden Y de aquí nos vamos todos Al centro de internamiento Donde se os dará Una manta y un bocadillo ¿Y tú para qué dices Nada del bocadillo? Y lo de la manta ¿Cómo no van a cagar de mantero Si le damos la manta ya de entrada? Está la cosa complicada Que no se puede hablar de nada El otro día dije Flipo en colores Y se molestó un daltónico Porque él no podía flipar en colores Digo, mira, tío No me toques los huevos Y me dice un urólogo Ojo, que para tocar los huevos Hay que estar colegiado En lugar de hacer el indio Tienes que decir Nativo norteamericano Y sustituir una merienda de negros Por un cóctel en casa de los Obama Currar como un chino Es asiáticamente incorrecto Y no se puede andar con pies de plomo Porque es cancerígeno Si te cagas en la mar Se quejan los ecologistas Por impacto ambiental Y si te cagas en diez Le molesta a los matemáticos ¿Sabéis lo que os digo? Que me voy cagando leches Por cierto ¿Hay algún intolerante a la lactosa? Muy bien, reclutas Estáis en el ejército A partir de ahora Os voy a hacer mear sangre Cagarrutas Me vais a necesitar hasta Para ir al váter a mear ¿Habéis entendido, nenazas? Señor, es necesario utilizar Un lenguaje tan ofensivo, señor ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? ¿De dónde eres, recluta? De Cuenca, señor Pues como sigas así No solo van a colgar casas en Cuenca Sino también tus pelotas ¿A qué ha venido eso? Creo que... Señor, creo que hablo En nombre de todos Si digo que estaríamos más cómodos Si no usara un lenguaje tan propio De una sociedad machista Y heteropatriarca ¿Quién coño eres tú? ¿Leticia Dolera? ¿Sabes cómo estaría yo más cómodo? Mandándote a hacer cien flexiones Que te van a venir bien Pareces una albóndiga hipertrofiada A partir de ahora te llamaré Recluta gordaco Preferiría recluta obeso O recluta fortote, señor ¿Eres un cómico? ¿Un bufón? ¿Es eso? Ser bufón o cómico Es un trabajo tan digno Como cualquier otro Señor La madre que te parió ¡Pasa al frente! ¿Estás sordo? Se dice persona Con discapacidad auditiva Señor Se dice como me salga De los huevos ¿De dónde eres? Recluta Vengo del norte, señor En el norte solo hay vacas Y sarasas Y tú no tienes pinta de vaca Tienes razón Soy gay, señor Y preferiría que utilizase Términos no ofensivos Como homosexual O persona de sexualidad No normativa, señor Cien flexiones también para ti, mamaracho Y a los demás os quiero ver correr Alrededor del barracón Vista al frente Todos lo dicen Pero yo no me fío Todos lo dicen Pero yo no me fío Los esquimales tienen el pene frío ¿Pero qué pasa ahora? Esa canción es xenófoba, sexista Lo tiene todo, señor Propongo algo más respetuoso Con las minorías No sé ¿Por qué no cantamos? Todos lo dicen Pero yo no me fío Los esquimales hacen pescado frito Muy buena idea Así además contribuimos A que la gente entienda Cómo vive ese colectivo Esto no puede estar pasando ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¿Dónde? Usted, señor Hemos herido su sentimiento ¡Abrazo colectivo! Tom Cruise va a rodar a la vez Dos secuelas de Misión Imposible Por lo visto Al hacer las dos juntas Le hacían precio Además, las Misiones Imposibles de Tom Son interesantes No como las nuestras Llegar a fin de mes O que nos quede bien el bañador Cuando llega el verano Aunque ya me gustaría ver a Tom Enfrentarse a una misión como esta Basada en hechos reales Efemérides Tal día como hoy Unos meses antes Buenas noches, señor Hunt Un gobierno amigo, el de España Nos ha pedido un favor Así que esta será su misión Si decide aceptarla Debe sacar a Franco Del Valle de los Caídos Y recuerde Si alguien le descubre Pedro Sánchez Negará todo conocimiento Este mensaje se autodestruirá Como la unidad de España ¡Alto ahí! ¿Quién va? Por el amor de Dios Santiago Abascal Pase usted Tiene el caudillo y al fondo Está en su casa Presidente Tenía razón, Benji Nada mejor para infiltrarme Que quitarle la careta Al líder de Vox Un poco más Un poco más Viene alguien Benji, súbeme Súbeme Ay, caudillo Menos mal que no estás aquí Para ver cómo está España El homosexualismo Campa a sus anchas Y está todo lleno de moros Bueno, nada que ver con tu magnífica guardia mora Y hay un comunista Con coleta Que Ay, señor, señor Ha tenido gemelos Y ni los ha bautizado Un ángel Ay, eh Esta es una señal Sabía que las apariciones marianas Eran verdaderas ¡Aleluya! 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 Benji Esto está resultando más fácil De lo que pensaba Señor, lo hemos conseguido Hemos logrado sacar a Franco Del Valle de los Caídos Buen trabajo Pero ahora tiene otra misión Encontrar un sitio Donde enterrar a Franco Les he de Franco Esta misión sí que es verdadera Sinceramente jodida Amigos, es un hecho Cada vez acude menos gente A las salas de cine Solo taquillazos como Black Panther Consiguen atraer a las masas Aunque en nuestros territorios Tiene más éxito Black Manter O sea, un manter En cualquier caso Mucha gente prefiere Montarse el cine en casa Las nuevas tecnologías Lo permiten hasta llegar A experiencias muy realistas Pues esto ya está casi Unos ajustes de nada Y ya tiene su juego en cinema listo Ya habrá que experiencias Como tener el cine en casa Qué bien Bien equipado con sistema De sonido Dolby Atmos No, con sonido Millennial ¿Pero qué es esto? No le he dicho Que es como tener el cine en casa Además aporta Una experiencia visual Y no pararás De mirar el WhatsApp En toda la película Igual, igual, igual Que en el cine Este es otro de nuestros avances El efecto envolvente Que hemos bautizado como El señor de delante Verá las películas Como nunca Que no veo nada Que tapa todo Ay, no solo eso Además moverá la cabeza De izquierda a derecha Cada diez minutos Así tendrá que buscar El hueco constantemente Esto es una mierda Sí, sí, una mierda Pero ver la peli Cuesta nueve euros Ya lo decía Garci Qué grande es el cine Rápido, rápido, rápido ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, coches! ¡Vámonos! ¿Pero qué haces? Conduza que nos van a pillar Es que es un coche autónomo ¿Qué? ¿Cómo si es de contrato fijo? Dale No, digo que es un coche Sin conductor Que va solo Pero, pero, pero ¿Tú, tú, tú ¿Por qué has alquilado esto? Me dijiste que pillarse Lo más moderno Dentro de unos años Todos los coches van a ser así Me da igual Arrancha de una vez O acabaremos en la cárcel Calculando ruta a cárcel ¡No! ¡Para, para, para, para! Indique destino, por favor ¿Eh? No sé Dile la dirección de tu casa A ver Eh Calla Almendra Lejos tres Tres Calculando ruta Prefiere el trayecto corto O el turístico El, el corto Calculando ruta Con peajes o sin peajes Sí, sin peajes Sin peajes Calculando ruta Rock o reggaetón ¿Cómo, cómo? Es que creo Que se refiere a la música Que quieres durante el viaje Si no te importa Yo prefiero rock Que el reggaetón Me parece un poco machista ¡Se acabó! ¡Melano! Ahora que nos hemos deshecho De ese panol Y vamos a medias Joder Con la inteligencia artificial Si al final va a ser verdad Que nos van a quitar el curro Hombre Si vais al detalle Hay cosas que no comprendo ¿Por qué un hoyuelo Si está en la barbilla De Paz Vega Es sexy Y si está en tu culo Es celulitis Siendo el mismo ¡Suscríbete al canal! Adiós a la Unión Europea El Brexit Por fin ya está aquí I want to Brexit Adiós Yo me las piro de aquí Esto se acabó Esto se acabó No más pagos Ya me he cansado de ti Europa me ató Yeah Adiós El Brexit El Brexit Como eros No Dios De Número Que patrón Yeah En Reino Unido Siempre ha sido superior Apañaos Y mil Os queráis con Perlín No hay nada más que decir Yeah Que vivan los Vizantins All I want to Brexit Bien amigos Y hasta aquí el programa de hoy La semana que viene Volveremos con mucho más Sí Ya sé Que podría haber sido Más gracioso el programa Con más risas Más ingenioso Pero oye ¿Qué queréis? Que esto es televisiones abiertos Si es que venís arriba Eso sí Os prometo Que si sois fieles Y volvéis la semana que viene Haremos otra vez Este gran programa Hoy no Mañana Hasta pronto Mira un inglés Un francés Y un andaluz Que estaban los tres hablando Tomándose un café Y empezaron allí A hablar de cosas Que tenían buenas ellos Y dice el inglés Nosotros tenemos aquí en Londres Al hombre más rápido del mundo Este hombre Como Guillermo Tell Es arquero Y coge una flecha Con su arco Va a disparar a la diana Dispara Sale corriendo Y antes de que la flecha De la diana La coge Y dice el francés Oh la la El mío es mucho más rápido Tenemos a un señor En París Que coge una escopeta Dispara también A un plato Y antes de que Llegue la bala Al plato Sale corriendo Y la coge Y le dice el andaluz Escúchame ¿Tantería el inglés? Y el francés En andalucía Así que tengo yo Un tío rápido Que es mi primo Escúchame Mi primo Trabaja de funcionario En la Junta de Andalucía Sale a las dos De trabajar O a la una y cuarto Está en su casa Comido y acostado A la patela Todo el mundo Hay que decirlo así Hoy no Añana Porque si dices Hoy no Mañana Pierde Y todo esto aquí Sin ir más lejos En hoy no Añana Hasta pronto Ho 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 ¡Gracias!